Cuando Arthur Ashe, el legendario jugador estadounidense de tenis, estaba muriendo de sida, del que se contagió por medio de sangre infectada, administrada durante una cirugía del corazón en el año 1983, recibió cartas de sus fanáticos, una de las cuales le preguntaba ¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Arthur Ashe contestó la final y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios ¿Por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿Cómo puedo preguntarle a Dios ¿Por qué a mí? La felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, los dolores te mantienen humano, el fracaso te mantiene humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. A veces no estás satisfecho con tu vida, mientras que muchas personas en este mundo sueñan con poder tener la clase de vida que vos tenés. Un niño en una granja ve un avión que sobrevuela y sueña con volar, pero el piloto, en aquel avión, sobrevolando aquella granja, sueña con volver a casa. Así es la vida, disfruta la tuya. Si la riqueza fuera el secreto de la felicidad, los ricos deberían estar bailando por las calles, pero solamente los niños pobres hacen eso. Si el poder garantiza la seguridad, las personas importantes deberían caminar sin guardaespaldas, pero solo aquellos que viven humildemente duermen tranquilos. Si la belleza y la fama atrajeran las relaciones ideales, las celebridades deberían tener los mejores matrimonios, y no es así. Ten fe en ti mismo. Vive humildemente, camina humildemente, y ama con el corazón. Una reflexión impresionante que no habla de religiones y que nos viene bien a todos, y por eso su divulgación puede ser valiosa para que alguien que ahora se está haciendo esta pregunta pueda entender por qué yo o por qué a mí es, hágase tu voluntad y no la mía. El hábito de sentirnos ofendidos Las personas se pasan la mayor parte de su vida sintiéndose ofendidas por lo que alguien les hizo. Lo sorprendente de esta revelación que vamos a darte hoy, verdaderamente va a cambiar tu vida. Nadie te ha ofendido. Nadie. Son tus expectativas de lo que esperabas, las expectativas que tenías de esas personas, las que te terminan hiriendo. Y las expectativas las creas tú con tus pensamientos. No son reales, son imaginarias. Si tú esperabas que tus padres te dieran más amor y no te lo dieron, no tienes que sentirte ofendido. Son tus expectativas de los que un padre ideal debió hacer contigo las que en realidad fueron violadas. Tus ideas son las que te terminaron lastimando. Si esperabas que tu pareja reaccionara de tal o de cual forma y no lo hizo, tu pareja no te ha hecho nada. Es la diferencia entre las atenciones que esperabas que tuviera contigo y las que realmente tuvo las que te hieren. Nuevamente, eso está en tu imaginación. ¿Enojado con Dios acaso? Son tus creencias de lo que debería hacer Dios las que te lastiman. Dios jamás ofende ni daña a nadie. Un hábito requiere de todas sus partes para poder funcionar. Si pierde una, el hábito se desarma. Una de las mejores fuentes de las ofensas es la de tratar de imponer el punto de vista de una persona a otra y guiar su vida. Cuando le dices lo que debe hacer y te dice no, creas resentimientos por partida doble. Primero, te sientes ofendido porque no quiso hacer lo que tú querías. Segundo, la otra persona se ofende porque no la aceptaste tal como es. Y es un círculo vicioso. Todas las personas tienen el derecho divino de guiar su vida como les plazca. Aprenderán de sus errores por sí mismos. Por eso, déjalos ser. Nadie te pertenece. Las personas son un río caudaloso. Cualquier intento de atraparlas te va a lastimar. Amalas, disfrútalas y déjalas ir. Primero, entiende que nadie te ha ofendido. Son tus ideas acerca de cómo deberían actuar las personas y Dios las que te hieren. Esas ideas son producto de una máscara social que has aprendido desde tu infancia de forma inconsciente. Reconoce que la mayoría de las personas nunca te va a cuadrar con esas ideas que tienes, porque ellos tienen sus propias ideas. Segundo, deja a las personas ser. Deja que guíen su vida como mejor les plazca. Es su responsabilidad. Dales consejos que sí te pidan, pero permite que tomen sus propias decisiones. Es su derecho divino por nacimiento, el libre albedrío y la libertad. Tercero, nadie te pertenece. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tus parejas. Todos formamos parte del engranaje de la naturaleza. Deja fluir las cosas sin resistirte a ellas. Vive y deja vivir. Cuarto, deja de pensar demasiado. Ábrete a la posibilidad de nuevas experiencias. No utilices tu inventario. Abre los ojos y observa el fluir de la vida tal y como es. Cuando limpias tu visión de lentes oscuros y te los quitas, el resultado es la limpieza absoluta de la visión. Quinto, la perfección no existe. Ni el padre, el amigo o la pareja son perfectos. Es un concepto creado por la mente humana que a un nivel intelectual puedes comprender, pero en la realidad no existe. Y no existe porque es un concepto imaginario. Un bosque perfecto serían puros árboles. Sol, no bichos. ¿Existe acaso? No. Para un pez, el mar perfecto sería aquel en donde no hay depredadores. ¿Existe? No. Solo a un nivel intelectual. En la realidad, jamás va a existir. Naturalmente al pez solo le queda disfrutar de la realidad. Cualquier frustración de que el mar no es como quiere que sea no tiene sentido. Deja de resistirte a que las personas no son como quieres o como tú piensas que ellos son. Acepta a las personas como el pez tiene que aceptar el mar y ámalas como son. Sexto, disfruta de la vida. La vida es real, es más hermosa y excitante que cualquier idea que pueda llegar a tener acerca del mundo. Séptimo, imagina a esa persona que te ofendió en el pasado. Imagínate que ambos están cómodamente sentados. Dile por qué te ofendió. Escucha su explicación amorosa de por qué lo hizo y perdónala. Si un ser querido ya no está en este mundo, utiliza esa dinámica para decirle lo que quieres. Escucha una posible respuesta y dile a Dios y te dará una enorme paz. Octavo, a la luz del corto periodo de la vida que tenemos, solo tenemos tiempo para vivir, disfrutar y ser felices. Nuestra compañera, la muerte, en cualquier momento de forma imprevista, nos puede tomar entre sus brazos. Es superfluo e inútil gastar el tiempo en pensar en las ofensas de otros. Sencillamente, no puedes darte ese lujo. Disfruta de la vida a cada instante y vuelve a escuchar este mensaje tantas veces como los necesites para poder encontrar la paz y la tranquilidad que estás buscando. En cierta oportunidad un ratoncito se subió a un frasco y descubrió que estaba lleno de granos de trigo. Se puso muy contento al encontrar tanta comida porque pensó ya no necesitaría esforzarse y correr para ir a buscar su alimento. Mientras disfrutaba de aquel festín de granos, no advertía que cada vez se iba metiendo más adentro del frasco. Cuando finalmente llegó al fondo, se dio cuenta de que estaba atrapado y de que ya no podía salir de ese lugar. Ahora, para poder seguir viviendo, dependía de que alguien le diera de comer. Ya no podía ir a ningún lado fuera de aquel frasco. No podía ni siquiera elegir qué granos comer. De aquí se desprenden algunas lecciones que son verdaderamente importantes y por demás de evidentes. Primero, las cosas muy fáciles a corto plazo pueden conducir a trampas en el largo plazo. Segundo, aceptar las cosas que no requieren esfuerzo pueden llevarnos a dejarnos atrapados en la dependencia. Tercero, cuando no utilizamos nuestro potencial, no mejoramos nuestras habilidades y no estamos obligados a mejorar y a esforzarnos. No solo perderemos de a poco nuestras habilidades, sino que también perderemos nuestra capacidad de elegir y hasta nuestra libertad. Cuarto, si no adaptamos la decisión correcta en el momento oportuno, agotaremos nuestros recursos y perderemos la capacidad de decisión. Quinto, la libertad se puede perder muy rápidamente si no se lucha todos los días por ella. Y finalmente, en el sexto lugar, nada llega sin esfuerzo en la vida. Y si llega, tal vez no valga la pena. El valor de la esperanza La esperanza es la mayor medicina que tenemos para nuestra existencia. Eso, por lo menos es lo que dice el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, y también la Biblia en toda su extensión. Este psiquiatra confirmó su opinión con la experiencia cuando estuvo en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban sometidos a las mismas terribles condiciones de trato, de trabajo y también de alimentación. Sin embargo, personas de características físicas similares y bajo condiciones iguales, unos morían y otros sobrevivían. Y bajo condiciones iguales, había resultados distintos. ¿Por qué? Así se preguntaba Frankl. Sus investigaciones le ayudaron a determinar que aquellos prisioneros que vivían alimentados por una esperanza lograban sobrevivir. Muy por el contrario, aquellos que habían perdido toda esperanza perdían también sus vidas. Quizá la esperanza consistía en el recuerdo de aquella novia que los esperaba en el pueblo para poder casarse cuando todo terminara. Aquella carrera que soñaban terminar con el objetivo de poder ser alguien importante en la sociedad. Aquellos hijos pequeños que los esperaban en el hogar y que deseaban con toda su alma verlos, criarlos y educarlos. En fin, mil sueños y esperanzas que pudieran alimentar al alma humana y sostenerla en medio de la prueba. Aquellos que las tenían sobrevivían. Los que las habían perdido perecían. Los hijos de Dios vivimos en esperanza. Y así como lo dijo el apóstol Pablo, nosotros también podemos declarar. Yo sé a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En cierta oportunidad, un anciano se encuentra con un joven y el joven le pregunta, ¿se acuerda de mí? El anciano le dice que no. Entonces aquel joven le cuenta que hace mucho tiempo fue su alumno. Y aquel profesor entonces le pregunta, ¿y qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? El joven le contesta, bueno, me convertí en profesor. Ah, qué bueno, como yo, dice el anciano. Pues sí, de hecho me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano, bastante curioso, le preguntó al joven cuál había sido aquel momento en donde él se inspiró para convertirse en profesor. Y el joven le contó la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj. Flamante, nuevo, impecable. Y decidí que lo quería para mí. Y se lo robé. Lo saqué de su bolsillo. Poco después mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó a nuestro profesor, que obviamente era usted. Entonces, usted se dirigió a toda la clase y les dijo, el reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy. El que lo robó, por favor, que lo devuelva. Obvio que no lo devolví porque no quería hacerlo. Luego, usted cerró la puerta y nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno a buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero nos dijo que cerráramos los ojos porque lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados. Así lo hicimos. Y usted fue bolsillo por bolsillo hasta que llegó al mío, encontró el reloj y lo tomó. Usted continuó buscando en los bolsillos de todos y cuando terminó dijo, abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nada y nunca mencionó el episodio. Tampoco nunca dijo quién fue el que había robado el reloj. Ese día, usted salvó mi dignidad para siempre, profesor. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero también fue el día en que mi dignidad se salvó de no convertirme en un ladrón, de no haberme transformado en una mala persona. Usted nunca me dijo nada y nunca me regañó ni tampoco me llamó la atención para darme una lección moral. Yo recibí el mensaje claramente y gracias a usted entendí que esto es lo que debo hacer como un verdadero educador. ¿Se acuerda de aquel episodio, profesor, no? El profesor entonces le respondió, yo recuerdo la situación, recuerdo el reloj robado, recuerdo que busqué en todos los bolsillos, pero no te recordaba porque yo también, como les pedí a ustedes, cerré los ojos mientras estaba buscando. Esto, esto es la esencia de la docencia. Si para corregir necesitas humillar, entonces, no sabes enseñar. Tarde o temprano, tenemos que pagar. En aquellos días en que los hombres solucionaban sus diferencias con un duelo a espada o pistola, dos individuos que se habían ofendido mutuamente decidieron que no había otra solución más que arreglar la querella con pistolas en el campo del duelo. Una mañana aparecieron en ese lugar con sus padrinos, los testigos y también las armas. Se colocaron en la posición de vida, contaron los pasos acordados y llegando a ese punto solamente tenían que volverse y disparar. Uno de ellos, más nervioso, en cuanto dio los pasos señalados, se volvió con rapidez y disparó precipitadamente, fallando de manera obvia. El otro, en su derecho a disparar, apuntó cuidadosamente y se aprestaba a apretar ese gatillo. Después de unos segundos de angustiosa espera, bajó el brazo y anunció que no deseaba hacerlo en ese momento, pero que se reservaba el derecho de hacerlo cuando él estimara que fuera oportuno. Su contrincante, muy valiente y decidido, entonces le dijo, caballero, estoy a su disposición. Cuando usted quiera, me pongo a sus órdenes. Sin más, se despidieron. Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de aquel incidente. El hombre sobre el cual tenían que disparar en cumplimiento de las reglas del duelo, se enamoró de una linda señorita y anunció su boda. El día señalado, cuando se disponía a entrar en el templo junto con su novia, allí, a la puerta, estaba su antiguo enemigo reclamando su derecho a disparar. El joven novio no podía negarse. Aquella era la condición y había empeñado su palabra. Para serles sinceros, no sé cuál fue el resultado final de aquella triste aventura, pero la enseñanza es que en la vida cometemos errores y se nos pasa la factura cuando menos preparados estamos para ello. Tarde o temprano pagamos por nuestros errores y frecuentemente sucede cuando más nos duele y cuando menos lo queremos. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eso también segará.